Entonces acá vemos, eficiencia agronómica, a la derecha tenemos la curva de eficiencia agronómica, que es eficiencia agronómica como kilogramos de grano obtenidos por cada kilogramos de nitrógeno aplicado. En función del nitrógeno disponible, es decir, de lo mismo que teníamos, puede ser nitrógeno disponible u otro índice, lo mismo que teníamos en la curva de rendimiento. En este caso, por ejemplo, yo tomé dos curvas acá y ustedes ven que a la izquierda tenemos la curva de rendimiento versus nitrógeno y acá les puse la derivada que la hice en un programa online y a la derecha entonces nos figura una curva muy útil que es la deficiencia agronómica. Fíjense que en las primeras dosis, cuando tengo muy poco nitrógeno disponible, la eficiencia agronómica es muy alta de 40 kilos de grano por kilo de nitrógeno y cuando llego a los 300 kilos, más o menos 300 y algo kilos de nitrógeno disponible, la eficiencia agronómica es cero. Este cero, que es la raíz de la función, corresponde con el máximo de la función cuadrática, en este caso, que es la que ajustó corriendo a una red de ensayos. Y entonces, bueno, uno a priori pensaría que tiene que saber, tendríamos que saber derivar, pero bueno, también lo puede hacer online de manera muy fácil porque, ¿qué es lo que pasa? En muchas publicaciones encontramos la curva de rendimiento respecto de nitrógeno, pero muchas veces no está la curva de deficiencia agronómica. Entonces, fácilmente la podemos obtener a partir de Wolfram Alpha, por ejemplo, en una página online que es muy sencilla. Escribimos nosotros la función y nos la deriva automáticamente. Y si no, bueno, la derivamos nosotros, ¿sí? Con las reglas de derivación comunes. Y otra forma que se puede hacer también es calcular, digamos, como es en este caso una función cuadrática, es bastante sencillo, calcular el máximo, digamos, el x máximo y el y máximo, y el x cero y el y cero. O sea, calculamos estos dos pares ordenados a partir directamente de la curva primitiva. Bueno, eso es lo que por ahí en algún ejercicio de ufología hacemos, pero acá directamente podemos obtener toda esta función lineal de la eficiencia agronómica directamente derivándolo. Y es útil porque nos muestra la cantidad de kilos que obtenemos. Entonces, si nosotros sabemos cuál es la relación de precio, es decir, hoy cuántos kilos de grano nos cuesta un kilo de fertilizante, supónganse que nos cueste 25 kilos de grano un kilo de fertilizante, bueno, entonces no nos convendría tener una eficiencia agronómica menor a esa relación de precios. Eso está relacionado con la dosis óptima económica y eso lo vamos a ver después un poquito. Y bueno, yo les dejé acá un ejercicio que es derivar, encontrar el rendimiento máximo, la dosis de nitrógeno para el rendimiento máximo y la dosis nitrógeno para el 80% de rendimiento máximo y el rendimiento promedio sin fertilizar, es decir, con fertilización cero, para esta curva que tienen acá, que tienen acá rendimiento, tienen la fórmula y les dejé el derivador online o bueno, que lo hagan como ustedes quieran. Entonces ese es un ejercicio que quiero que hagan para que ustedes en cualquier ensayo que encuentren la curva de rendimiento puedan obtener la curva de eficiencia agronómica. Bueno, en este caso tenemos otro ejemplo para seguir con nuestro análisis de las curvas de respuesta de nitrógeno. Como marco lo que tenemos aquí es que para el INTA de Manfredi se hizo un enfoque por ambiente, es decir, se construyeron curvas ambientes específicas, para el cultivo de maíz. Entonces tenemos el rendimiento naturalista de las I y en este caso tenemos la disponibilidad de nitrógeno que nos da el suelo como la sumatoria entre lo que hay de fertilidad al inicio de la campaña, es decir, fertilidad de la siembra o lo que le llamamos fertilidad actual, más la cantidad de nitrógeno que se utilizó como fertilizante mineral, ¿sí? Entonces sumamos las dos cosas. ¿Por qué? Porque al sumar las dos cosas lo que tenemos es la disponibilidad total. Y como esto proviene en realidad de un ensayo de fertilización que se realizó en un ambiente con riego, en un ambiente secano, y dentro de secano teníamos una parte que tenía baja productividad y otra con alta productividad. Entonces tenemos tres curvas, ¿sí? La que está más arriba, por supuesto, es la curva ambiente específica para el ambiente de alta productividad con riego. Después, la que está al medio es la de alta productividad secano y la que está más abajo de todas es la de baja productividad a secano, ¿sí? Es decir, sin riego. Bueno, entonces esto es dar un paso más para en vez de tener una sola curva de respuesta tener una curva de respuesta para cada ambiente productivo, ¿sí? El extremo de esto sería tener una curva de respuesta para cada sitio, ¿sí? Pero bueno, es más que suficiente, digamos, avanzar desde una curva a tener varias curvas una por cada tipo de ambiente productivo. Entonces lo que vemos es que en cada ambiente productivo tenemos diferentes curvas con diferentes parámetros. En realidad acá se ajustó un modelo que parece cuadrático y lo que vemos es que, por supuesto, en el de mayor productividad con riego tenemos un mayor rendimiento alcanzable, ¿sí? Tenemos un mayor rendimiento máximo que se alcanza entonces el rendimiento máximo es mayor. Y también lo es la cantidad de nitrógeno disponible hasta los 60 centímetros que tengo que tener para obtener ese rendimiento máximo. En cambio, en las zonas de menor productividad vemos que con líneas llenas, los he marcado yo, con líneas sólidas el rendimiento máximo es menor como también así lo es la cantidad de nitrógeno que yo necesito para alcanzar ese rendimiento máximo. Entonces hablaríamos de que tenemos tres umbrales de nitrógeno diferentes. Entonces, dependiendo en qué ambiente productivo nos encontremos es que vamos a necesitar alcanzar diferentes disponibilidades de nitrógeno. Así entonces lo que haríamos es ver cuál es la disponibilidad de nitrógeno que nosotros tenemos a la siembra. Por ejemplo, supónganse que para el ambiente de riego, de alta productividad donde aproximadamente la disponibilidad de nitrógeno tiene que ser 275 kilos entonces si tenemos nosotros 175 kilos de nitrógeno disponible como nitratos a la siembra nitrógeno de nitratos tendríamos que fertilizar con 100 kilos de N para alcanzar entonces el umbral crítico de nitrógeno con el cual se alcanza el rendimiento máximo. Eso si queremos dar una dosis agronómicamente óptima para ese ambiente. Ahora bien, si nosotros sabemos que por ejemplo, por indicaciones que se siguen en el campo se quiere alcanzar solo el 80% del rendimiento máximo que es algo bastante usual es decir, se suelen usar porcentajes del rendimiento máximo para simplificar el cálculo y no tener que sacar la dosis óptima económica aunque lo mejor es sacar la dosis óptima económica como ya veremos. Entonces, si queremos alcanzar el 80% del rendimiento máximo lo que vemos es que para el ambiente de mayor productividad la disponibilidad de nitrógeno necesaria para alcanzar ese rendimiento es mucho menor entonces necesitaríamos fertilizar mucho menos entonces está bueno empezar a diferenciar la dosis agronómicamente óptima de dosis para alcanzar un cierto porcentaje del rendimiento máximo. Más aún en estas curvas de respuesta de tipo parabólicas que responden a la función cuadrática hay bastante diferencia cuando uno alcanza 80, 90% del rendimiento máximo respecto a si uno quisiera alcanzar el rendimiento máximo. Bueno, con eso cerramos otro ejemplo muy interesante de uso de las curvas de respuesta. Bueno, en esta diapositiva lo que vemos es el destino del fertilizante nitrogenado ¿Y por qué yo decidí colocárselas? Bueno, porque tiene una importancia ambiental la fertilización con nitrógeno. Entonces, hoy en día ya no solo tenemos que ver de fertilizar con la dosis adecuada es decir, que sea económicamente óptima por ejemplo, si es el criterio que se quiere seguir sino que además tenemos que ver que sea ambientalmente apta. Entonces, bueno la Argentina tiene una historia de fertilización una historia de baja fertilización es decir, no somos un país que aplique muchos kilos de nitrógeno aunque es variable dependiendo de la zona más particularmente en las zonas donde tengo rendimientos alcanzables mayores normalmente se fertiliza más ¿Sí? Y en aquellas zonas marginales de menor rendimiento se fertiliza menos. Bueno, eso es cierto pero de igual manera el rango de fertilizaciones no se compara con el de países de alta fertilización como lo son por ejemplo China, Estados Unidos y algunos países de Europa. Entonces básicamente en la figura que yo les coloqué en el centro de la diapositiva tienen a la izquierda la recuperación de fertilizante en el eje de las guías es decir, cuántos fertilizantes se recupera en kilogramos de fertilizante y en la subfigura que está más a la derecha tienen lo mismo es decir la recuperación de fertilizante pero como porcentaje del fertilizante nitrogenado aplicado. Esto está aplicado a Estados Unidos que por supuesto es un país de altas dosis pero bueno tiene mucho publicado sobre esto entonces me pareció muy interesante que pensemos qué pasa con una dosis baja y qué pasa con una dosis alta con respecto a cuál es el destino del fertilizante entonces como mensaje la cuestión es que si bien puede ser beneficioso para el almacenamiento de la materia orgánica a largo plazo la fertilización a tasa de nitrógeno óptima agronómica es decir la fertilización en dosis agronómicamente óptima que para el caso de estos lugares puede ser una dosis muy alta puede conducir a pérdidas ambientales significativa y veámoslo por qué básicamente donde dice Central Central y A tenemos una dosis más baja de nitrógeno fíjense que la sumatoria de las tres barritas que representa toda la dosis es más baja en cambio en Southern y A tenemos tenemos una dosis más alta ¿sí? bueno entonces fíjense que en la dosis más baja recuperamos en el cultivo 88 kilos mientras que en la dosis más alta se recuperaron 37 kilos pero que es lo más que es lo más importante para mí ver acá o el mensaje es que fíjense si vamos a porcentaje del fertilizante nitrogenado aplicado vemos que no se recupera y lo que no se recupera es sinónimo de pérdida es decir no queda ni en el suelo ni en el cultivo si no queda ni en el suelo ni en el cultivo es que se fue por algún flujo de salida es decir generalmente o drenaje o emisiones de alguna manera se fue ¿sí? se disipó del sistema entonces fíjense que el 70% de lo que se aplicó como nitrógeno se perdió desde el sistema se fue a otro lado probablemente a causar algún tipo de contaminación y además es muy ineficiente también en este sentido ¿sí? en este sentido es ineficiente en cambio en la dosis más baja tan solo solo se perdió el 35% es decir con una dosis más baja por supuesto en otra zona pero con una dosis más baja se se pierde la mitad del fertilizante en porcentaje si ustedes lo ven en términos de kilos también se pierden 185 kilos que se van del sistema en la dosis alta mientras que en la dosis más baja se pierden solo 69 kilos bueno este es un ejemplo de el destino en dos zonas diferentes donde en una se usan dosis más altas y en otra se usan dosis más bajas bueno es importante para finalizar la explicación de esta diapositiva recordar que en Argentina las dosis que tenemos son más bajas entonces las pérdidas de nitrógeno las pérdidas de nitrógeno también son mucho más bajas ¿sí? o sea que esta cuestión no es necesariamente extrapolable tal cual a nuestros ambientes pero sí es importante para vincular los dos conceptos de cantidad de nitrógeno aplicado y pérdidas de nitrógeno al ambiente como una cuestión ambiental que cada vez está creciendo más incluso en las reglamentaciones las reglamentaciones del mundo en los lugares donde se aplica mucho nitrógeno cada vez son más restrictivas y permiten ciertos techos de fertilización como en el caso de Nueva Zelanda donde está regulada la cantidad máxima de nitrógeno que se puede aplicar bueno en un programa bastante reciente así que es muy interesante ir teniendo esto en cuenta porque son cosas que que de a poco van a ir se van a ir globalizando también tenemos que hablar entonces de la sinergia entre nutrientes es decir que sucede con la aplicación conjunta en este caso de nitrógeno más fósforo entonces lo que lo que se hizo en este ensayo y lo que muestra esta figura es comparar la eficiencia de uso del nitrógeno que está graficada en el GI cuando se ha utilizado fertilización nitrogenada sin fósforo y cuando se acompañó la fertilización nitrogenada con fósforo si para el interpergamino y para un compilado de lugares y de autores si como para tener también otra referencia entonces tenemos dos dos referencias bastante completas entonces fíjense que en ambas la eficiencia de uso del nitrógeno es mayor es mayor cuando se acompañó la fertilización nitrogenada con fósforo eso que quiere decir que el fósforo estuvo ayudando o estuvo mejorando la eficiencia agronómica del nitrógeno y esto ya se conoce digamos y se ha ha sido aplicado a partir de las de las leyes de de rendimiento pero está está muy bueno tenerlo siempre en cuenta porque tener ensayos de este tipo nos pueden hacer entender mejor cómo son las sinergias y quizá en ocasiones cómo nos conviene aplicar un segundo nutriente o de manera más generar una fertilización balanceada para obtener todas las sinergias posibles y obtener la mayor eficiencia agronómica combinada una cosa que es importante aclarar porque quizá quizá alguien diría bueno si es obvio que si había algún tipo de déficit de fósforo el rendimiento va a ser mayor cuando aplicamos N más P que cuando aplicamos N sol pero en este caso lo que están midiendo es la eficiencia de uso del nitrógeno o sea que está solo observado el incremento marginal de rendimiento que se que se aplica a nitrógeno si hay otro tipo de gráficos que donde se puede ver esto que lo que muestran es un control después una aplicación de nitrógeno solo fósforo solo y después nitrógeno más fósforo y por supuesto la variable que se mide en otros gráficos es rendimiento y entonces lo que uno puede ver es que el incremento que se obtiene cuando se fertiliza con nitrógeno más fósforo es mayor que cuando se fertiliza con nitrógeno por un lado y fósforo por otro entonces ahí es donde se observa también la sinergia que es lo que excede a la complementariedad en esta diapositiva tienen reflejadas las interacciones entre nutrientes entonces en el cuadro central tienen tres columnas en la primera a la izquierda dice asimilación del nutriente en la segunda es decir la columna central antagonismo con y en la columna de la derecha sinergismo con entonces esta esta tabla es muy útil porque si bien en el en la diapositiva anterior yo les mostré una sinergia bastante conocida y aprovechada entre los dos principales nutrientes con los que se fertiliza nitrógeno y fósforo es era una sola sinergia acá tenemos todo un cuadro de las sinergias generales y de los antagonismos entre nutrientes es decir las interacciones a nivel global interacciones positivas sinergismo interacciones negativas antagonismo para darles un ejemplo de cómo un ejemplo aplicado o agronómico de cómo utilizar a nuestro favor estas interacciones y vamos a ir ya que la sinergia la vimos en la anterior vamos a ir en particular con un ejemplo de antagonismo entonces un antagonismo bastante común de observar y que está bastante estudiado es el antagonismo entre el fósforo y el zinc entonces ¿qué sucede? en suelos donde donde se realiza una alta fertilización con fósforo puedo tener una inhibición de la disponibilidad de zinc y por ende una sintomatología de deficiencia de zinc ¿por qué? porque si nosotros vamos entonces hemos fertilizado con fósforo con mucho fósforo nos vamos a antagonismos entonces fíjense que el antagonismo es con cobre y con zinc bueno cobre normalmente no tenemos mucho problema la verdad en nuestra región entonces nos focalizamos en el zinc y decimos bueno entonces hay que tener ojo con el zinc vayamos a una publicación agronómica o a un o algún paper que nos hable un poco más de esto si vamos a ese lugar lo que vamos a ver y podemos indagar en las causas de esa interacción negativa antagonismo y vamos a encontrar que los complejos entre zinc y fosfatos insolubles es decir esos complejos insolubles influyen en la disponibilidad de zinc para la absorción de las plantas en el tiempo entonces que sucede si vamos a realizar aplicaciones con altas cantidades de fósforo tenemos que tener en cuenta esto y tomar una decisión por ejemplo si nos parece adecuado y vemos que está suficientemente documentado como lo está bueno fertilizar también con un poquito de zinc o usar una formulación que tenga estas dos cuestiones en conjunto es decir fósforo y zinc para no caer en el en el antagonismo con un poquito